Me lo digo Adela Me lo digo Adela Doctor, mañana no me sacas de una muela Aunque me muera de dolor Doctor, mañana no me sacas de una muela Aunque me muera de dolor Porque anoche dicen que lo hirrón Con un tremendo vacilón Porque anoche dicen que lo hirrón Con un tremendo vacilón Y él te lo dijo, nene Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Doctor, mañana no me sacas de una muela Aunque me muera de dolor Doctor, mañana no me sacas de una muela Aunque me muera de dolor Porque anoche dicen que lo hirrón Con un tremendo vacilón Porque anoche dicen que lo hirrón Porque anoche dicen que lo hirrón Con un tremendo vacilón ¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo Adela 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 Si yo agarro Adela Por chismosa la voy a matar